En este nuevo vídeo le traigo la wheel, la wheel precisamente única, incomparable, la wheel de solar. Es lo mejor que pueden tener ahora mismo. ¿Han tenido alguna vez imparable y antibarrera juntos? Pues esta wheel lo tiene. Esta es la mejor wheel. Empecemos con el vídeo. Lo mejor de esta wheel es que no necesitas tener una arma específica. También lo otro es que te sirve para todo. Sector es perdido, ocaso gran maestro, para todo. Juego individual solo. Así que empecemos. Empecemos con un pozo resplandor. ¿Por qué? Porque el pozo resplandor va a ser lo que nos va a dar esa supervivencia en todas las ocasiones. En juegos de apoyo como individual. Lo otro que ocuparemos será grieta de curación. ¿Por qué grieta de curación o grieta de poder? ¿Por qué? Cualquiera de las dos te sirve, pero no podemos utilizar el salto de fénix. ¿Por qué? Porque esta wheel se centra en... ¿Podemos tirar la granada? Y una vez que tiremos la granada, vamos a poner la grieta. Una vez que se pone la grieta, se nos haya subido un poco de la granada. Sé que no es mucho, pero algo sirve. ¿Ya? Vamos con el segundo habilidad. El otro que usaremos será planeo de ráfaga. ¿Por qué? Porque es una modalidad que da el hechicero muy buena. Puedes correr así y nos da mucho más alcance. Es un impulso más hacia adelante. El otro será fuego celestial. ¿Por qué usaremos estas bolitas? Porque hace más daño de ignición. Hace más daño de ignición. Y una vez que hace más daño de ignición, al enemigo lo deja ardiendo. Y una vez que ya mueren, explotan los enemigos que están alrededor. Entonces eso nos da mucha ventaja. ¿Ya? Ahora, pasamos a la granada solar. ¿Por qué usamos la granada solar? Si se fijan, ¿dónde está mi...? Ahí está. Además que hacemos que la granada se mantenga por más tiempo, va a tirar como igniciones, como explosivo alrededor. Y eso nos va a dar ventaja para que los enemigos que estén alrededor de la granada también les llegue la explosión. Y como ven, esas serían las habilidades que tenemos. Ahora, pasamos a los aspectos. El primer aspecto que llevaremos es toque de la llama. ¿Por qué usamos este? ¿Por qué? Porque las granadas de fusión o cualquier granada que tengamos, que en este caso son las solares, tienen mejora de efecto. Mejora de efecto se refiere a que hace un poquito más, ¿ya? Ahora, también nos da la posibilidad de tener restauración al matar al enemigo. Si esa granada llega a matar al enemigo, nos da ese pequeño fragmentito que hay solar que nos da como curación. Uy, qué guay, me lo pitié. No, lo maté. No, cómo tan débil, guay. Otra guay. Oh, primera vez que me fijo que quedan así, con ese toque de quemados. Ja. Qué guay. El segundo fragmento, en vestida de ícaro. O ícaro. Sí, ícaro. Esto nos da más movilidad. ¿Por qué no uso la otra? Porque literalmente no es necesario. Prefiero usar este. Porque la otra solamente es absorber tu granada y mantenerte más elevado en el cielo y esas cositas, pero no, no prefiero eso. Prefiero más que todo esto de que puedes tener movilidad. Porque, por ejemplo, si estás en mucho peligro y a veces no tienes grieta porque ya la tiraste o no tiraste tu pozo, la embestida de ícaro te va a servir mucho. Me ha pasado. Me ha salvado la vida. Ya que te da la posibilidad de tirarte para atrás y a veces es muy bueno. Ahora sí, a los fragmentos. En delante era aspectos. Me había equivocado. Pip, pip, pip. Ya, usaremos ascuas de cenizas. Esto nos sirve para qué? Para aplicar más acumulaciones de calinización. ¿Calcinación qué es? Es que lo dejamos con un daño que van a recibir más. En el sentido de que dejaremos más fuego, más esa llama que les va a salir. Segundo fragmento que ocuparemos es Ascua Prodigia o Prodigiosa, como le digan. Hablando prodigiosa, mira. Bueno, la cosa es que derrota varios objetivos rápidamente con igniciones solares. Genera un Orbe. Bueno, Aguas Prodigiosas significa que si matamos a un enemigo rápido, sentido, si matamos a ese y ese está cerca, estaríamos haciendo una explosión, ¿ya? Y eso me crearía un Orbe. Venga, mira, mira, este está junto. A ver. Voy a dejar esto un poquito crítico. Si no, no se muere. Oh, ¿se murió? ¿Qué hubo? ¿Hatraspasó las balas? Ah, no está ahí, po. Mira, mira. Y crea un Orbe, ¿viste? Eso es lo que hace Aguas Prodigias. Si hago que mueran dos personas por la explosión, me dejan un Orbe. Ahora. Ay, 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 mi patrón. Mira. Bueno, dejan explicar el video. Muere, hijo de la verdad. Perra. ¡Ugh! Ya. Ascua Carbonizadora. ¿Por qué? ¿Por qué usaremos esta? Porque si se fijan, en esta temporada llevó dos modificadores muy buenos en la temporada. Y él lo que hace, lo que hace es esto. ¿Vieron? Hace que tenga explosión la arma sin tener... Ahí está. Vamos a intentar darle en la cabeza. Y la arma no tiene explosión, fíjense. No tiene luciérgana, no tiene nada. Esto se debe, esto se debe de que solamente el arma tiene que ser solar. ¿Por qué tiene que ser solar? Porque hay un modificador de asaltante, pedernal. Eso lo podrán ver en el artefacto. Que también les voy diciendo que al final del video estará toda la build completa. Y también abajo en el link estará la build completa. ¿Ya? Por si la quieren llegar y probar. Pero no se vayan sin que les explique toda la build. Porque la idea es que la puedan usar en todo. Engrama estos sectores perdidos. Recuerden que es la mejor build. Bueno, siguiendo el tema. Asaltante de pedernal. Nos da golpes de precisión con el arma rápido. Nos va a dar radiante. ¿Ya? Y el radiante nos va a provocar a que podamos. El efecto radiante va a poder que las armas solares. Que puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera arma solar. En este caso esta. Aplique calcinación. Entonces, aplicar calcinación. Aplicamos esta explosión. Y hace que eso tengamos ignición. Y matemos a los enemigos de alrededor. ¿Ya? Eso creo que no lo explica nadie. No he visto que nadie se lo explique. Pero yo lo explico detalladamente. Porque en verdad me importa que sepan lo que están usando. Y no solamente copien y peguen. ¿Ya? A mí no me gusta. No me gusta llegar y copiar y pegar. Ya. Una vez de eso. Pasamos a la última. Ascua de erupción. Me la va a poner porque no la tengo puesta. ¿Por qué? Porque yo estoy probando por fragmento. Solamente le estoy enseñando fragmento por fragmento. Yo no les voy a enseñar todo. Conteniendo todos los fragmentos. Porque se van a combinar. Y van a hacer todos sus beneficios. Entonces yo solamente estoy enseñándole fragmento por fragmento. Ahora me quito este. Y me voy a poner la de la explosión. Tus insigniciones solares tienen un área de efectos más grande. Esto nos va a dar a que las explosiones que tengamos van a ser mucho más grandes. Vamos a ver. Sí. Son más grandes. Se nota. La explosión es mucho más grande. Vamos a intentar juntar más. Vamos a juntar más. Vamos a juntar más. Vamos a alejar. Y que al no tener el arma con explosión. Se demora un poquito más en activar el radiante. Ahí está. ¿Vieron? Agarró toda esa zona. Toda esa zona. Antes solamente agarraba solamente un poquito. Ahí lo pueden notar en el video específicamente. Guardián. Es la diferencia grande. Entonces. Cuando nos pongamos todos los modificadores que dicen en la... Que les dije. Vamos a probar. Todos los modificadores. Con todos los modificadores estaríamos con esto. Full. Si se fijan. No solamente están teniendo un arma que no hace explosiones. Porque esta arma no hace explosiones. Nos está dando radiante. Que nos beneficia para recuperarnos rápido de cualquier herida. También estamos haciendo explosiones. Además. Nos está dando antibarrera. Con armas que no tiene antibarrera. Fusil de explorador esta semana. Griega. Esta temporada no tiene antibarrera. Fíjense. No hay antibarrera de fusil de explorador. Entonces. Esta build se encarga de hacer todo eso. Ya. Y saben. Esta es la mejor build. No solamente por el daño. Y por la supervivencia que nos da. Sino que también por la habilidad que nos da. Nos da antibarrera imparable. Si se fijan. Aquí. Yo hago una explosión. Y hago antibarrera. Antibarrera ya tengo. Una vez que se activa el radiante. Tienes antibarrera. Y aumento de daño. Mira. Con una pura bala los mato. Mira. Cuando antes tenía que disparar dos. Dos balas. Y tengo en todas las armas que no tengo nada. Tengo antibarrera. Entonces. Es muy bueno. Pasemos. A las armas. En principal. Les recomiendo que pueden usar cualquier cosa. En principal pueden usar cualquier cosa. ¿Por qué pueden usar cualquier cosa? Pero tiene que ser solar. Puede ser. Puede ser esta. Corrector de la playera. Puede ser esta. Que son sumamente gratitas. Es gratuita. No tienen que pagar nada. Es gratis. Esta arma es gratis. La pueden poner a estos modificadores. Que es el gorrol. Y ya. Y listo. Esta arma. Fíjense. Y obtenemos antibarrera. Tenemos también. Y la mejor. Tenemos también lo mejor. Lanza Polaris. Lanza Polaris es la arma específicamente para esta build. Les recomiendo que la lleven si la tienen. Les recomiendo. Esta se reconsigue en la torre. En los recuerdos del arma exótica antiguo. Esta es la mejor arma. ¿Por qué? Porque tenemos. Esta crea una explosión automática. La mejora de esta arma. No es solamente que hace un buen daño. Sino que. Sino que. El quinto impacto. Quinto impacto perfecto. Quinto impacto perfecto. Se refiere a que le estemos haciendo constantemente. El crítico al enemigo. Y vamos a poder. Devolver nuestra munición. Y. Además. Vamos a hacer una explosión solar. Que eso nos da una ventaja increíble. Podrán ver. Cuando mato a los imparables. Si se fijan. Que podemos hacer con los imparables. Es esto. Mira. Yo no tengo ningún arma imparable. Ni una. Estoy en un ocaso. De leyenda. Ya. Vamos a limpiar acá. Y ahí tengo el imparable. Fíjense. Lo tengo aturdido. ¿Y cómo? Si esta arma es antibarrera. Pues. Les digo cómo. Tenemos la ventaja. Tenemos la ventaja. De llevar. La build solar. Completa. Gracias a los fragmentos. Nos dan. Nos dan esas posibilidades. Más. Que. Tengamos imparable. Por la explosión. Que hace más a distancia. Y también. Hace más daño a la explosión. También tenemos. El antibarrera. Que. Al tener. Radiante. Al matar enemigos. Con explosiones. Y generar puntos críticos. A cada rato. Tenemos. Beneficios. Que. Nos da antibarrera. Así que. Todo está en la build. No necesitas tener. Armas de antibarrera. O de imparable. La build. La trae. La super. En pocas palabras. La super. Entonces. Es muy bueno eso. Porque nos estamos ahorrando. Totalmente. De llevar las armas. Que a veces no queremos. Que sería. Alguna antibarrera. Que es de pistola. O cañón de mano. Que es imparable. Cuando los socaran maestro. Algunos tienen que jugar a distancia. Entonces. Es mucho. Muy. Muy. Muy bueno esto. Recuerden que. Para tener. Antibarrera. Y imparable. Necesita. Si o si. Tener lanza volaris. Porque lanza volaris. Crea la explosión. Ya. A cambio. Con los fusiles. Fulperador. Funciona todo. El radiante. Todo. La antibarrera. Todo. Pero menos el imparable. Excepto. Que. Tienes que meter. El fusil de explorador. Al lado del imparable. Y hacer una explosión. Al lado del imparable. Pero se complica las cosas. Porque no siempre. El imparable está con compañeros alrededor. Pasamos. A los modificadores. Estos son los modificadores que yo llevo. En el casco. Llevo. Modificador de recuperación. Porque quiero mantenerme en una recuperación buena. Si se fijan. Llevo. Resistencia. Y disciplina. Más que todo. Por el tema de. Querer mantenerme. Más tranquilo. Por cualquier cosa que tenga que. En el disciplina. Llevo alto. ¿Por qué? Porque necesito la granada. Para mantener. Controlar zonas. Porque como les digo. Esta build. Se encarga de. Cosas. Difíciles. Muy. Difíciles. ¿Quieres hacer algo difícil solo? Esta es tu build. ¿Quieres hacer algo sin morir? Esta es tu build. Corta. Así de fácil. Vamos. Guanteletes. Usamos. Recuperación. Usamos. Resistencia. Usamos. Bola rápida. Esto sirve para tirar la granada más lejos. Así que nos sirve. Golpe dirigido. Esto nos sirve para cuando tiramos el potenciador de la. Del cuerpo a cuerpo. Y hacemos daño al enemigo. O lo matamos. Mejor dicho. Lo matamos. Nos da más. Más carga. A nuestra habilidad de clase. Que sería la grieta. Así podemos estar tirando un poco más grieta. Y podemos estar recuperando esa granada. Ahora. Cuando infligimos daño con el cuerpo a cuerpo. También estamos potenciando acelerar en la recuperación de la granada. Ya. Conseguimos la granada un poquito más rápido. Entonces. Tenemos esto. La grieta. Y además. Cuando hacemos granada con el. Con los. ¿Cómo es cierto? Hacemos daño con la granada. Recuperamos más habilidad de la granada. Entonces tendríamos granada. No infinita. No es una build de vacío. Pero sí tendríamos como más seguido. A los segundos. El casco de alba. No se olviden. Es muy esencial. Mejora los efectos de calcinación. Proyectiles de alborada. Esto más lamentablemente. No le encuentro reemplazo. Pero. Igual funciona la build. Sin. El casco. Sin tener el casco. Sin tener el casco. Igual funciona la build. Pero. No tanto. Como si tuvieras el casco. Así que. Puedes usar la build. Pero. Si no tienes el casco. También la puedes usar. Pero. No sé si lo puedes usar. En cosas muy difíciles. Técnica. De armadura de pecho. Llevamos. Disciplina. Esto totalmente. A tu disposición. Por ejemplo. Si a ti te falta más. Si a ti te falta más. Movilidad. Pues. Movilidad no nos importa. ¿Ya? Así que eso lo dejas ahí. Si te falta más resistencia. Te agregas. Si te falta más recuperación. Va a depender. Eso puedes dejarlo al medio. ¿Por qué? Porque tenemos un pozo. El pozo. La grieta. Tenemos muchas cosas. Para estar curándonos. Recuperación es como que. Ahí no más. Disciplina. No estamos centrando. Nos tenemos que centrar en disciplina. ¿Por qué? Porque tenemos que estar tirando full granadas. Intelecto necesitamos. ¿Por qué necesitamos intelecto? Para que se nos cargue la super. Pero. Como tenemos la grieta. Y. Las explosiones. A más. A más. Que avancemos. Vamos a estar haciendo. Más daño con las explosiones. Y las explosiones. Nos devuelven más. Intelecto. Nos devuelven. Más carga de super. ¿Ya? ¿Cómo conseguimos la super? Miren lo eficaz. Cada explosión. Nos recarga mucho la super. ¿Se fijan? Y ahora que aparezcan los enemigos. Ahí. Van a ver que es mucho más. Ahora. Vamos a limpiar. Y fíjense la super. ¿Cómo carga? ¿Cómo carga nuestra super? ¿Cómo? 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 A cada rato están matando imparable y antivarera. Su super estaría arriba. Van a tener muchas super. Por cada explosión tenemos super. Por cada explosión tenemos super. La armadura de los pies es crecidas solares. ¿Por qué llevo dos? Para aumentar el daño que hacemos solar. ¿Ya? Pero. Hay personas que dicen. Ay que no. Que es innecesario llevar dos. Hay otros que dicen que sí. Yo digo que. Pruebenlo. Y ya verán. Ustedes mismos agarren. Hagan esto. Y pruebenlo uno. Y otro. Pruebenlo con el otro. En este caso a mí me funcionó mejor así. Porque lo probé. Lo entre los dos. Y me gustó más así. Porque hacía más daño. Y se mantenía un poquito. Así que. Si ustedes quieren hacer uno. Uno. En este caso yo les digo que son dos. Pero al gusto de ustedes. En este caso yo hago restaurar salud. Al recibir un orbe. Ustedes pueden tirar. Restaurar para granadas. Para cuerpo a cuerpo. O para habilidad de clase. Eso a su elección. Pero. Yo prefiero el salud. ¿Por qué? Porque quiero. Prefiero de salud. ¿Por qué? Porque quiero conseguir cosas. En el modo más difícil que se pueda. Granadas. Porque me quería mantener en la disciplina. Y. Lo último. Banda de hechicero. Aquí mantengan. Todo lo que se pueda mantener. En estas dos cosas. En el modificador de disciplina. Modificado de resistencia. Bombardero. Que esto nos va a hacer. Cuando tiramos la grieta. Nos va a dar granada. Ahora. Segador. Cuando matemos. Cuando matemos a alguien. Después. De tirar la grieta. De poder. Vamos a conseguir. Un orbe de luz. Orbe de poder. O como de puta digan. La cosa es que. Nos va a ayudar mucho. Porque nos podemos deslizar. Y recoger ese orbe de luz. Y salvarnos la puta vida. O ese pedazo de luz. También nos sirve para regenerar. La super. Así que tengan mucho en cuenta. Esta build. Está muy centrado en esas cosas. Muy bien hecha. Dilatación de tiempo. Tu carga de armadura. Que decae. Dura más tiempo. Entonces. Vamos a entender. Esta carga de armadura. ¿Por qué queremos extenderla? Porque nos va a dar. Más daño. Con nuestras armas solares. ¿Ya? Entonces. Si llevamos. Lo que se dice. La arma solar. La polaris. Nos va a dar. Mucho beneficio. La explosión. Va a ser. Tras. 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 Daño. Y con los orbes. Que tengamos. Con la armadura de luz. Mejor todavía. Se va a mantener. Lo que yo llevo es ametralladora. Siempre llevo ametralladora. Con este gorrol. Pero. Pueden llevar realmente. Lo que ustedes prefieran. Pero dependiendo de la situación. Por ejemplo. En los ocasos. Yo uso esto. No tengo ningún problema. Pero. Hay otros casos. Que por ejemplo. El que fue la semana pasada. Que. Me tuve que poner. Un lanza cohetes. ¿Qué recomiendo el Tempestal? ¿Por qué? Porque lo que se lanza cohetes. Está el sobrecarga. Ah. Pero dices. ¿Cómo el sobrecarga? Pues si se lo está. Mira. Lanza cohetes sobrecargados. Ese es el lanza cohetes sobrecargados. Va a depender mucho. De cómo juegues. ¿Ya? Ahora. Sucesión. También. Es bueno. Que mantengas. Un buen francotirador. Yo uso el francotirador. Porque hace un buen daño. Me encanta el daño que hago. Para los ogros. Para cualquier enemigo. Pueden ver. Anteriormente. Las guías que he hecho. De las. Ocaso gran maestro. Y uso esta misma build. Y por eso la traigo. Ahora que. La he probado. La he ensayado. La sé bien usar. Y sé por qué cada cosa. Es. Que hace tal cosa. No es que yo vengo. Y digo. Ah. Esta build es buena. Ya. Listo. No. En verdad. Me gusta traer cosas. Me gusta traer cosas. Que son buenas. Ya. Que sé cómo se ocupan. No traer una build. Y solamente decirle. Ah. Esto llevo. Esto llevo. Y ya. En verdad. Que me gusta explicar bien la build. Artefacto. Artefacto. No vamos a ir. Con esto. A su elección. Con las armas que ustedes más usan. O prefieran. Igualmente la pueden cambiar. Más adelante. No hay problema. Pero aquí. Si exigentemente. Usemos este. Ventaja de. Proyectil de brazas. Asaltante de pedernal. Corazón. De la llama. Disparo. Rebilita. Rebilitalizador. Ahí está. Me costó. Rayos de precisión. Y. Ahora. Le voy a dar su elección. ¿Por qué su elección? A ustedes. Es que. Va a depender. Por ejemplo. Si juegan con amigos. Si juegan con amigos. Lo que tienen que hacer. Es quitar. O sea. Agregar este. Y ahí. Agarran. Y se ponen. Este. O cositas así. O si necesitan sobrecarga. Ese. Ya. Ahora. Si no juegan con amigos. Van a hacer algo difícil. Solos. Tienen que solamente. Ir por esto. Esto. Y eso. Esa sería. Lo que tienen que llevar. Eso sería lo que tendrían que llevar. Si juegan con amigos. O sea. Cuando juegan solos. Cuando juegan solos. Es así. Y cuando juegan con amigos. En una incursión. O cositas así. No van a estar solos. Ya. Esto solamente. Te va a aumentar el daño. Mucho más. Y se nota. Créeme que se nota. Créeme. Que se nota. Miren. ¿Cómo sabes que tienes activado. El modificador. De estar solo en la escuadra. A la izquierda arriba. Te sale. Potenciador de daño. Si nosotros. Agarramos. Y lo sacamos. Ya no lo tienes. Ya no eres potenciado. Ya no eres el viajero de luz. Ya no eres nadie. No, no, no. Pero si. Eh. Necesitamos tener. Ese modificador. Cuando hacemos las cosas solo. ¿Ya? Y bueno guardianes. Si esta guía. Te resultó útil. Dale me gusta. Y deja. Un comentario. No olvides suscribirte. Para obtener más guías. De Destiny 2. Y aquí. Me están mejorando. Vijora la perra. Con. Que wean. Me dejan terminar tranquilo. La chucha. Bueno chicos. Hasta luego guardianes. Bye bye.